Ando fino, ando fino Tomándome un capullino Me la vivo como New Yorkino Ganándome siempre el quino Ando fino, ando fino Tomándome un capullino Me la vivo como New Yorkino Ganándome siempre el quino Sabe que la vivo fino Con lo que sea le rimo Dos de trap matando a los cifrinos Escribo y escribo y escribo Si me canso pues la sigo Pa' no quedar como un puto mendigo Esto es algo loco pa' sus cocos En esto los sofoco Y les meto el ñoco, ñoco El flow lo agarró poco Mi canto los borró del mapa Aquí no vale más que un kilo de papas Radas que no llegan a mis talones Voy a estar en las cimas con mis putas canciones Bocones que no se equivoquen Trap, trap, trap Pa' que toditos se choquen Algo fluye por aquí This music parking no vuelve Las chicas vienen hacia mí Y de una le digo así que Ando fino, ando fino Tomándome un capullino Me la vivo como New Yorkino Ganándome siempre el quino Ando fino, ando fino Tomándome un capullino Me la vivo como New Yorkino Ganándome siempre el quino Mi cara siempre como un zombie Cara partida siempre con lo mismo combi Un par de culos que se lleguen Altas malosas para ver lo que procede En un Mercedes Vamos a pasear por toda la ciudad Metiendo les mano hasta que la haga acabar Van a gritar The music ya Sigo, 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 no voy a parar Me ganó el quino porque tengo esta suerte Los panas ya me dicen la muerte No sabes de trap estos soquetes T внешoo, sigo, 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 sigo G, C, S Music G, um, en los controles FM Records Dice Ando fino, baby Ando fino, ando fino Tomándome un cappuccino Me la vivo como New York Dino Ganándome siempre el vino Ando fino, ando fino Tomándome un cappuccino Me la vivo como New York Dino Ganándome siempre el vino Eres suicida, oíste Ando en la casa de la estrella